César Santistema es un saliente de lo mejor de los deportes. César, buenos días. Adelante con tu información, te escuchamos. Buenos días, amigos de Relax 104.5 en frecuencia modulada. Ayer, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, encabezó la presentación de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, esto en Tlaxcala 2024. También estuvo presente Lorena Cuellar, quien es gobernadora de la entidad, y Gabriel Ramos, quien es presidente de la World Artery México. Mientras tanto, en el municipio de Catepec, en el estado de México, en la avenida López Portillo, en Nido Águila de las Américas, se llevó a cabo el cuarto aniversario de esta escuela oficial representativa del equipo de las Águilas de América. Un festejo total, una clínica deportiva a cargo del propio Guillermo Larrón, quien está al frente de los Nidos Águila en México y en Estados Unidos. También a cargo del profesor Engelbert, una serie de entrenamientos, de trabajos didácticos para niños y jóvenes presentes en Nido Águila, las Américas en Catepec. Palabras de quien está al frente de Nido Águila en toda la República Mexicana. Él es jugador de la América, quien debutó, por cierto, como futbolista bajo la dirección técnica de José Andrés Roca. A los 14 años de edad llegó este jugador y ya en primera división apareció bajo la tutela de Miguel Ángel, el zurdo López. Guillermo Naranjo. Es muy satisfactorio ver que en toda la ciudad tenemos estos equipos que representan a nuestro club, que son parte de nuestras escuelas oficiales y que, bueno, pues son jugadores pequeños, están inspirándose en los grandes jugadores de nuestro equipo para ser mejores en la vida en todos los siglos. El clima ayudó porque llovió muy fuerte justamente en esa región de Catepec. Sin embargo, ya cuando iba a empezar el evento, pues hubo un clima muy agradable para llevar a cabo este evento. Palabras de Israel Sandillán al frente de Nido Águila en las Américas. Pues ahí vamos trabajando, ya íbamos nuestro cuarto año y íbamos subiendo, subiendo en todos los caracteres, en fútbol, en gente, en todo. En el aspecto administrativo, esto ocurre a cargo de Maurín Santillán, también presente en este evento y después una convivencia con los invitados. Los papás y los niños, es un cargo un poco difícil, pero pues eso es lo que prácticamente yo aquí hago aquí. Estaba al frente de la administración, tengo gente que me ayuda, pero pues yo soy la que está a cargo de todo función del cielo. Mientras tanto, en el balompié mexicano tenemos puntos de vista de diferentes jugadores de cara al regreso de la Liga MX. Palabras del clima de América, André Yardimé. Tenemos, sobre todo los entrenadores, la ilusión de que controlamos los resultados, pero la gran verdad es que no lo controlamos. Controlamos los procesos, la preparación, hacemos lo mejor posible dentro de lo que nos cabe. Por el equipo de Juárez, Fudo Club, palabras de Benny Díaz. Para el partido de mañana, pues tratar de salir a buscar la primera victoria, yo creo que tratar de recibir ese apoyo de la gente y saber que estamos jugando de vuelta en casa después de mucho tiempo, tratar de usar eso como una motivación extra. Así que regresa la Liga MX, con choques atractivos como el de Puebla contra Querétaro, András contra el equipo de Pachuca, Agarrona entre América y Guadalajara. Eso será a las 18 horas con 50 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, el día 14, Toluca contra Tijuana y destaca también Santa Laguna frente al equipo de Rayados de Monterrey. En relax, informó César Santillesteva. Bien, César, agradecemos tu información, nos escuchamos y hasta la próxima.